Hola, bienvenidos, pues ya tenemos el segundo video, les voy a mostrar cómo se arma la bolsa y pues ya tenemos nuestras florecitas, ya les mostré cómo se hacían en el video anterior estas flores y estas piecitas, termino utilizando las piezas pequeñas que se parecen al centro sin embargo también les enseño a hacer las piezas un poco más grandes entonces bueno, ya que tenemos nuestras piezas, nuestras flores, vamos a unirlas una tras de otra vale, de esta manera, aquí ya las estoy uniendo, recuerden que van a ser 6, 6 por lado, 6 por vuelta por decirlo de alguna manera, 1, 2, 3, 4, 5 y estamos por poner la sexta que va a ir para cerrar nuestra bolsa, vale, esta va a ser así como que la estructura de toda la bolsa entonces aquí vamos a recorrer por dentro, recuerdan como les había mostrado espero que se vea bien porque como es color negro, bien puede que batallemos un poquito en ver detalles estoy utilizando en esta ocasión una aguja de capotera, así le llaman estas agujas de metal bien, y vamos a por la parte de atrás a unirla, sí, a nuestra tira vamos a unir dos pétalos, dos pétalos, dos y dos, tal y como lo ven aquí esta va a ser la parte final, por eso les estoy poniendo estas argollitas entonces les voy a mostrar como vamos a hacerla completa entonces vamos a unir nuestras piezas de dos pétalos siguiendo más o menos las instrucciones de como íbamos uniendo nuestras flores, vale entonces básicamente es 3 puntos bajos vamos a unirlos ya en unir los 3 puntos bajos, vale, vamos a seguir la orilla de nuestra flor de esta manera, creo que voy a ir por una de las agujas azules, se va a notar mejor bueno, voy a terminar aquí, voy a ir por una aguja azul para que se note un poquito miren aquí tengo una aguja estambrera de plástico, ya les había enseñado la diferencia este, creo que esta se va a notar un poquito mejor entonces vamos a tomar un punto, sí, y otro punto del otro lado, vale ay, perdón, como es el primero tengo que hacerle un nudo, disculpen, disculpen uno de repente se le olvida aquí, que hay ciertas cositas que hay que hacer primero entonces primero voy a hacer el nudo, bien el nudo en esta parte voy a dejar un pedazo relativamente largo porque este otro pedacito miren, déjenme mostrar lo que voy a hacer con este pedacito para que por si se les acaba de repente el yute o el material que estén trabajando bien vamos a meter, como ya está relativamente pequeño vamos a meterlo por el centro siguiendo todo el tejido de la flor así, de esta manera hasta llegar al principio donde voy a tener que hacer mi nudo metemos aquí el hilo, bueno, la hilaza, el material, el yute, el estambre vale de esta manera y vamos a recorrerlo ya está de este lado entonces ahora sí vamos a hacer el nudo de este lado para asegurarnos de que no vaya a deshacerse ni uno y ni otro de los extremos bien vamos a hacer uno y dos nuditos bien ahora voy de nuevo a mi extremo para terminar de les recuerdo estas son agujas de estambre estambreras y pues me están sirviendo porque se ve un poco mejor siento yo que se ve un poco mejor que estoy haciendo si estoy metiendo mi aguja por uno de los de los puntos bajos y estoy uniendo el otro extremo vale como insisto esta va a ser la última parte de mi bolso donde ya voy a empezar a hacer la la donde van las correas donde van las asas entonces estoy agregando en estas intersecciones en estas en específico estas piezas que son redondas bien que me van a dar un poquito más de soporte y eso es lo que estoy buscando entonces vamos a terminar de poner esta pieza me corto estos pedacitos que quedan aquí largos porque me estorban entonces ya terminé de hacer mi mi este vamos a meterlos una vez más en el tejido antes de cortarlos para asegurarme que no quede muy cerca del nudo el corte vale lo voy a meter por acá a esto lo voy a meter por este otro lado necesito solamente para que no quede muy cerca del nudo el corte esta clase de detalles hace que nuestro trabajo se vea mejor de acuerdo y que dure un poquito más porque si no está tan cerca el nudo del corte entonces va a hacer que nuestro 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 trabajo dure un poquito más si en algún momento se sale un poquito el hilo o se lastima pues no va a quedar tan cerca del corte y de manera de esa manera va va a durar un poquito más entonces esta clase de técnicas esconder el hilo entre los hilos favorece el acabado como es hilo negro es batalla un poquito para ver espero que este cambio de luz ayude un poquito bien estas son las partes que voy a cortar vamos a poner tijeras ay Dios mío vamos por mis tijeras vamos a cortar estos pedacitos y este de aquí y este de acá listo bien se dan cuenta que quedó limpio se ve mucho mejor vamos a incluir este otro aquí está el cabo o la también el donde terminé el pues esta pieza redonda que estoy poniendo justamente en esta orilla si entonces vamos a tratar de hacer también un nudo aquí para asegurar que la pieza no se vaya a deshacer y que quede muy bien sujeta a todo lo que va a ser el el tejido de la bolsa verdad como esta esta bolsa está hecha de piezas no es una sola pieza sino son varias piezas unidas pues obviamente vamos a tener varios varios puntos donde van a tener estos cabos entonces hay que esconderlos hay que asegurarnos de que no se vean para evitar que nuestro bolso se vaya a ver mal se vaya a ver desalineado o sucio bien entonces también vamos a unir tres tres puntos bajos de un lado y tres puntos bajos del otro lado hay que tener mucho mucho en cuenta que nuestro tejido tiene derecho y tiene revés si y vamos a estar cosiendo por la parte del revés bien vamos a estar cosiendo por la parte del revés finalmente esto no es lo que se va a ver se va a ver este otro bien entonces vamos a terminar de cerrar una vez que ya hemos puesto las seis flores en línea si pues ahora vamos a cerrar nuestras seis flores vamos a cerrar nuestra tira para poder hacer una pues un aro una circunferencia una forma de bolso no es que ya tenemos nuestras seis flores en línea vamos a unir los extremos para hacer esta el cuerpo de la bolsa valga el cuerpo de la bolsa exactamente lo mismo que hicimos anteriormente vamos a unir tres puntos recuerden hacerle los nuditos porque luego se nos olvida y sale se sale el hilo va entonces vamos a unir tres puntos de cada pétalo recorriéndolo por el centro vale bien este video fue solamente de las uniones vale y les voy a mostrar como hice el fondo que es lo que tuve que hacer para hacer el fondo uno dos y tres recuerden que son tres puntos los que se unen seguimos el tejido podemos irlo de un lado o del otro el que nos parezca mejor hasta donde está la intersección de nuestras flores de los pétalos subimos de nuevo tres puntos vamos a hacer tres líneas tres filas tres vueltas tres tres similares a este que estoy haciendo para nuestra bolsa y el de abajo va a representar el fondo de la bolsa el de arriba pues obviamente la parte superior bien aquí ya tengo otro otro los arillos y voy a colocarlo bien esta parte ya se las mostré entonces no creo que sea necesario que se me vuelva a mostrar pueden regresar al video entonces voy a voy a parar aquí para poder continuar bien ya terminé de unir estas seis flores falta solamente unir este pétalo y te lo voy a hacer vamos a cortar estos pedacitos que quedaron extra para que no lastimen o no molesten la vista bien esta es la parte de atrás la parte de adentro y esta es la parte que va a quedar en el exterior no se nota mucho en la cámara espero que en la foto se note un poquito más pero este así va a quedar entonces una vez que hemos terminado la parte las seis flores para hacer el fondo lo que vamos a hacer es vamos a unir si entre los tres pétalos de las flores de esta manera estos otros tres pétalos de esta manera si y vamos a poner dos círculos grandes en el centro de esta manera si si este tenemos aquí nuestras seis flores y vamos a unir tres pétalos tres pétalos y vamos a dejar el centro el círculo los dos círculos en el centro les voy a mostrar cómo porque ya lo hice aquí está si aquí está el centro de mi la base de mi bolsa de acuerdo aquí están los dos centros extra y pues se unieron así como vieron que uní las anteriores ahora lo que voy a hacer es poner la última vuelta ya tengo aquí dos y voy a poner la última vuelta aquí arriba voy a ponerla exactamente igual que como vieron que uní las otras flores voy a colocar esta vuelta aquí arriba asegurándome esta es la de la última asegurándome que cada pétalo si recuerden que les dije que había que revisar el revés y el derecho pues ya estaba poniendo mi bolsa bueno ok entonces hay que asegurarnos que el pétalo quede en el hueco de acuerdo si en cada hueco vale espero que por el color no haya tanto problema en el video si no prometo ponerles diagramas para que puedan ver donde va específicamente cada una de las flores entonces vamos a poner esta última parte y vamos a tejer el cinto donde voy a poner las asas bien entonces este ha sido el segundo video de este bolso insisto espero que no que se pueda alcanzar a ver el trabajo sino pues yo creo que va a tener que ser una en color en color piel bueno en color este natural para que sea un poco más evidente la puntada y pues las uniones entonces así se así se va a ver nuestro trabajo bien así se va a ver y vamos a poner el pétalo en una en la intersección de dos flores de esta manera si vamos a ver si podemos poner una un fondo claro en esta parte creo que esto va a funcionar aquí tenemos un fondo claro creo que se ve mejor mucho mejor bien porque con el fondo de atrás pues no se nota que es lo que les estoy mencionando entonces si se dan cuenta aquí está una flor bien el pétalo de esta flor va a ir en esta intersección aquí esta es donde interseccionan entonces va a ser el pétalo de arriba y así bien así vamos a unir las tres los tres niveles de la bolsa vale ya estoy uniendo el último que es el que tiene estos ganchitos estos 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 círculos porque ahorita que pongamos las asas vamos a necesitar estas dos partes creo que esta técnica que de poner el fondo blanco en medio de la bolsa la voy a utilizar más adelante para que se pueda ver muy bien que es lo que estoy haciendo y espero que eso evita que haga dos videos verdad vamos a ver así así se ve bien el trabajo se ve mucho mejor verdad si entonces esta es la flor que fue unida a otras y aquí están los círculos vale espero que este video les haya gustado y un saludo los veo en la tercera parte saludos